Parece inminente la salida de Fernando Gago del equipo de las Chivas. Y ante esta situación viene la gran pregunta. ¿Quién puede tomar las riendas del equipo tapatío para lo que viene, una vez que se concrete la salida de Fernando Gago? Y aquí vamos a platicar, les voy a dar mi punto de vista al respecto y pondré sobre la mesa algunos candidatos que me parece pudieran tomar este cargo. Y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿a quién les gustaría ver dirigiendo Chivas en un futuro no muy lejano? Pónganlo ahí abajo y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Bueno, pues, ¿qué pienso al respecto de este tema? Para mí, dada la circunstancia en la cual se pudiera dar este movimiento, me parece que hoy la directiva de Chivas tendría que apostar por alguien del medio nacional. Alguien, no estamos hablando aquí de un proyecto ya, estamos hablando de un bomberazo, de alguien que venga a sacarte las papas del fuego. Y creo que es lo que se necesita en estos momentos. Afortunadamente, creo que hay varias piezas muy interesantes en este mercado nacional que están disponibles en este momento y que me parece que podrían ayudar bastante. Uno que creo que deben de tenerlo en la mente es Gerardo Espinosa. Recordarán que el loco Espinosa dirigió a Tapatío, los hizo campeones y los hizo campeón de campeones. Entonces, tiene conocimiento, ya no están todos, pero de algunos jugadores que quedan por ahí y de los que venían más abajo en el proceso. Entonces, me parece que puede ser una apuesta interesante que te pudiera sacar las papas del horno y que además le pueda dar cierto juego a algunos futbolistas que lo necesitan por el conocimiento que él tiene de ellos. Yo no descartaría esa opción de Gerardo Espinosa, que además es mexicano y por supuesto que conoce el medio nacional. Entiendo, no es una garantía que sean del medio nacional. Y hoy con las plataformas tú puedes hacer un análisis de todo. Pero digamos que por el momento, o sea, por cómo puede darse esta situación, creo que eso sería lo ideal. Y Gerardo Espinosa, lo pongo como uno de ellos. Obviamente, hay dos personajes que en estos momentos están en la televisión, que son viejos lobos de mar y que pudieran ayudarte, pudieran ayudarte. Mas no sé si son los más adecuados. Y veo que muchos los han pedido. Uno de ellos, Miguel El Piojo Herrera. Que no le fue bien en Tijuana. En Tigres le fue más o menos bien y desde que salió de la América ha venido un poco en picada. El otro es Ricardo El Tuca Ferretti, de quien también habrá que mencionar. Hoy vive del recuerdo que tuvo en Tigres. E incluso a Zulian Juárez no le fue de la mejor forma. Ahora no dudo de la capacidad que tengan y de que incluso pudieran fungir como una especie de bomberos. Aunque me parece que ellos no encajan tanto en el perfil de técnico que busca la directiva de Chivas. Pero estando sin trabajo dentro del mundo del fútbol, yo creo que no podemos descartarlos como opciones. Veremos cómo se mueve después el tema en el futuro cercano. Otro que a mí me gusta y que de hecho le debe a Chivas un título es Robert Dante Siboldi. Si se acuerdan, él así llegó a Tigres. Llegó en un interinato. Después de que se va Miguel El Piojo Herrera. No, no era Miguel El Piojo Herrera, fue Diego Coca. Después de que se va Diego Coca, asume la dirección técnica y saca campeón a Tigres ganándole la final a Chivas. Y si mal no recuerdo, él también sale campeón en Santos en una situación similar. Entonces creo que se ha convertido en un experto en bomberazo Siboldi y en llevarlos a planos muy exitosos. Es otro de los que está ahí a disposición. Otro que conoce bastante bien el medio mexicano. Y que como les digo, yo no... O sea, para mí, por ahí tendría que ir la elección de quien sea que vaya a reemplazar a Fernando Gago. Y Robert Dante Siboldi es una alternativa interesante. Dentro de esta baraja, también yo pondría a Nicolás Larcamón. Hoy no tiene trabajo. Hizo cosas interesantes con Puebla. Hizo cosas interesantes con León ganándola con Kaká, Liga Campeones. Y mandándolos al Mundial de Clubes que van a disputar. Es un buen técnico y que me parece que todavía podría darle un plus a estas Chivas por la intensidad con la que le gusta jugar a Nicolás Larcamón. Entonces, tampoco es un personaje que yo descartaría. Me parece que Larcamón pudiera ser alguien que pueda embonar. Y creo que dentro de esta baraja de técnicos disponibles, yo lo consideraría, definitivamente, yo lo consideraría a Larcamón para poder llegar al rebaño sagrado. Y un último es Antonio El Turco Mohamed, que está disponible también. Que creo que siempre será una tentación porque es un técnico sumamente ganador. Campeón con Tijuana, campeón con América, campeón con Monterrey, campeón de Copa, campeón de Liga, campeón de CONCACAF, campeón de lo que me digan. Creo que hasta de la Copa de Brasil con el Mineiro. Y no sé si sea, no es tanto del perfil de Gago, pero sí tiene esta parte muy ganadora. Nos suele sacar proyectos exitosos. Entonces, más o menos así es como comienza a configurarse la baraja de opciones nacionales. Que les digo, son los que yo creo que pudieran o deberían o tendrían que buscar. No sé si Fran Pérez y Juan Carlos Martínez están virando hacia otro lado, buscando alguna otra alternativa. Porque yo creo que a esas alturas ya lo tienen que estar contemplando. Así es que vamos a ver cómo termina la situación. Vamos a ver cómo termina. Vamos a ver cómo se resuelve el tema. Les digo, al momento de grabar este video, todavía no se ha resuelto la situación de Fernando Gago. Pero bueno, van a ser días pesados, días duros y días complicados con respecto al futuro del técnico de las chipas. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.